La noticia de la existencia de casos de coronavirus en Uruguay fue divulgada por el Ministerio de Salud Pública a través de su cuenta de Twitter pasadas las 16 horas del 13 de marzo. En horas de la noche vendría la declaración de la emergencia sanitaria. Estamos en una fase distinta de la que venía atravesando el país a partir de los cuatro casos confirmados y por ende esa fase amerita un cambio de actitud y un cambio de acción por parte del gobierno. Al día siguiente, con seis casos positivos confirmados, el gobierno dispuso la suspensión de clases en todos los niveles de enseñanza, pública y privada, por 14 días. Y se puso en funcionamiento la línea 0800 disponible las 24 horas para consultas acerca de la enfermedad. En la semana siguiente comenzaron a cerrar cines, restaurantes, clubes deportivos y algunas dependencias estatales iniciaban la implementación del teletrabajo. Y el gobierno flexibilizó el acceso al seguro de paro para sectores afectados por la emergencia sanitaria. El empleador puede enviar al seguro de paro a un trabajador por menos de un mes, 15 días, 10 días, una semana, etc. En paralelo, el Ministerio de Salud Pública estableció criterios de riesgo y la realización del triage telefónico para definir modalidad de consultas y priorizó la telemedicina para el cumplimiento de ciertas actividades programadas. El 28 de marzo se produjo la primera muerte de un paciente infectado con COVID-19, Rodolfo González Risotto, de 70 años de edad. Risotto estuvo internado en cuidados intensivos durante 10 días, fue ministro de la Corte Electoral en representación del Partido Nacional y subsecretario y ministro de Defensa entre 1993 y 1995. En los primeros días de abril, el Parlamento votó por unanimidad del Fondo Coronavirus. Algunas de las imágenes inéditas que produjo la llegada del coronavirus a nuestro país fueron las de las playas con los accesos bloqueados, juegos infantiles precintados y el control férreo de las fuerzas de seguridad durante la semana de turismo. En una de las semanas de mayor demanda del año, las empresas turísticas bajaron las cortinas e incluso recomendaron a la población quedarse en su domicilio. El 8 de abril, con 456 casos de personas con COVID-19, el presidente de la calle Pou anunció que el 22 de ese mes retomarían las clases en más de 900 escuelas rurales. El 13 de ese mismo mes reinició la actividad laboral el sector de la construcción. Otro hito de este año de pandemia fue la operación Greg Mortimer, una de las acciones más complejas que permitió el regreso de más de mil extranjeros a sus hogares. Los pasajeros fueron evacuados a través de un corredor sanitario y regresaron a sus países en un vuelo que salió del aeropuerto de Carrasco con destino a Australia. Y sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas de este año de emergencia sanitaria ha sido el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario. Su actividad como tal comenzó el 16 de abril. Desde ese momento mantiene reuniones semanales para monitorear la marcha de la pandemia y elabora recomendaciones al Poder Ejecutivo. Nosotros como Grupo Asesor no fijamos qué actividades se van a abrir. Nosotros lo que resaltamos son los elementos que tienen que ver con el control del contagio. En mayo, el Instituto Pasteur de Uruguay anunció el comienzo de la producción de 50.000 kits PCR de diagnóstico de COVID-19 y 400.000 de cero diagnóstico. Los test serológicos de fabricación nacional son utilizados también en Argentina y Paraguay. Después de casi tres meses de inactividad, el 9 de junio se produjo la reapertura de los shoppings. El incentivo para la vuelta a la actividad comercial fue la conmemoración del Día de la Madre, que por primera vez no tuvo lugar en mayo. A poco más de tres meses de registrados los primeros casos, se presentó la aplicación coronavirus.uy, que fue tomada como ejemplo de control de la pandemia en distintos países. Cualquiera que tenga la sospecha de que tiene el coronavirus va a bajarla y va a seguir un cuestionario hecho por epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública, especialmente para esta situación. El descenso en la actividad debido a la pandemia afectó la economía, al punto de que según el Instituto Nacional de Estadística, en diciembre había 186.000 personas desocupadas en Uruguay. Y según un informe de la Universidad de la República, entre marzo y octubre del 2020 funcionaron más de 700 ollas y merenderos populares en todo el país. Tras un descenso en el número de nuevos casos diarios durante el invierno y el inicio de la primavera, lentamente los diagnósticos positivos comenzaron a subir a fines de octubre. Ante la proximidad de las fiestas de fin de año, el 16 de diciembre el gobierno anunció nuevas medidas, entre otras, la reglamentación del derecho de reunión. Porque hasta el momento contábamos con la facultad de convencer a la hora de disuadir y eventualmente disolver estas reuniones. Ausencia de turistas extranjeros, disolución de aglomeraciones y distanciamiento físico en las playas fueron la característica de una temporada estival como ninguna otra. Antes de terminar el primer mes del año, el presidente anunció la llegada de las vacunas. El acuerdo con Pfizer-BioNTech y Sinovac consta en el primero de los laboratorios de 2 millones de dosis y el segundo 1.750.000 dosis. Un año después, la emergencia sanitaria se mantiene. Uruguay se encuentra en el momento de mayor riesgo según la escala de Harvard, pero espera lograr la inmunidad comunitaria en primavera.